Muy bien, no tan en casa aquí en Miami, obviamente, pero de la casa, sí, of course, LA Times. Estar como en la anfitriona de... Sí, así es, súper emocionada, es un honor estar presente aquí de nuevo en Leading Ladies, obviamente como un Leading Lady myself, aquí apoyando a todas las chicas poderosas, talentosas, chingonas, que han logrado miles de cosas y también honrando también otras chicas que son el futuro de la música. Jueves, una gran noche para ti. Sí, nominada por un Latin Grammy en una categoría mexicana, que para mí obviamente es un gran honor con raíces mexicanas. Yo diría que ya me siento muy ganadora, estar reconocida por la academia, es una locura, yeah, it's crazy. Lo compartes con Ángela Aguilar y lo compartes con Leonardo, son amigos tuyos, ¿no? Sí, sí, la familia Aguilar compartir este gran logro con todo el equipo, o sea, hay un montón de diferentes creativos detrás de esta canción, especialmente mi hermano Edgar Barrera, que es el más nominado, escuché por ahí, pero sí, no, it's amazing. Ay, fue bien emocionante, es lindo, o sea, yo me pongo un poco nerviosa como de que te den premios, es reconocimiento, es como raro, y se siente mucho mejor no ser la homenajeada, ¿no? Se siente más bonito ser parte de esto, pero viéndolo y homenajeando a las mujeres que una admira. Mi manager está aquí, Diana, Vivir, bueno, todas, ¿no? Y es, se sienten, sí, estoy más tranquila. ¿En qué momento de tu vida personal fue que te llegó este reconocimiento en la ocasión? Ay, fue un momento bien especial, el tema de la maternidad, bueno, mi hijo ya está un poco más grande, pero estaba hace un año atrás más pequeñito y es como descubrirme yo como mamá, porque mi primer hijo, entonces, mamá nueva, ¿no? Y siento que el premio me llegó un poco como, el reconocimiento me llegó un poco como, es un reconocimiento a ti como artista, pero también como, porque en mi corazón era como, lo estás haciendo, o sea, estás siendo mamá y luego vas y trabajas y lo intentas, ¿no? Y como que medio tiempo para allá y medio tiempo para acá, como le hacemos todas las mamás del mundo. Verte especialmente a ti, tú eres de la casa. No, dices que no, es en serio. No, pero es muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento? Estás vestida de rojo, de pasión, la pasión que deseo siempre la música para ti. Pues sí, sí, estoy muy contenta, muy agradecida, me siento honrada de estar aquí, la verdad, muy contenta, también, me parece importante que también que estos espacios se empiecen a abrir también para otras mujeres, también, ¿no? Que se empiecen a ocupar más espacios en la música, o sea, no son solamente sobre el escenario, sino también detrás del escenario, edición, o sea, como en todos los aspectos de lo que es esta industria, ¿no? A nivel profesional, estás excelente, me encanta. A nivel personal, ¿en qué momento de tu vida personal te llega este reconocimiento? Pues en un momento muy lindo, la verdad, estar como muy conectada con mi vida, con mis amigas, con mi hija, o sea, yo siento como que es un momento como de mucha, nada, de mucha alegría, de mucho acompañamiento, también tengo una hija de 14 años, entonces me toca mucho acompañamiento, sí, sí, total, me toca acompañarla también, entonces es un balance, ¿no?, de todo lo que me toca vivir en este momento, y muy agradecida, es un año increíble, esto es como la cereza del pastel de un año que ha sido alucinante, o sea, empecé en marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, estuve en Tijuana hace dos días, en la Avenida Revolución, como... En el Bernabéu también, ¿no? No, pero el Bernabéu, claro, fue un festival, o sea, no, no, eso fue como un show que hicimos en Tijuana con la Orquesta de Baja California, que fue increíble, sí, en el Bernabéu estuvo muy lindo, pero no fue un show mío, o sea, ahí sí. Pero, pero estás ahí. No, ha sido un año increíble, la verdad, muy bonito. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué más pueden esperar tus fans? ¿Tus fans de Los Ángeles que te adoran tanto? Porque tú naciste en Glendale, no, perdón, tú naciste en Long Beach, pero tus padres me vieron en Glendale. Bueno, estuvimos en Long Beach, estuvimos en Los Ángeles en el Greek Theater, que fue increíble ese show, o sea, no sé, siento como que fue un hecho, un año de muchas cosas como muy increíbles, y siento como que, como que me llegan en el momento en que, eso, estoy como feliz de poder compartirlas, feliz de que sucedan, así que, nada, estoy súper contenta. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? El nombre, vivir, vivir, porque, y lo que estás viviendo en este momento, ¿cómo lo podrías resumir? Pues lo puedo resumir en que estoy en un momento muy afortunado, que también ha tomado mucho tiempo y mucho cansancio, pero también me ha dado muchas alegrías porque he conocido a mucha gente muy bonita, no solamente dentro de los medios, no solamente dentro de la industria, sino también mujeres que me acompañan y que me han enseñado muchísimo, pues, a seguir transmitiendo estos mensajes de amor y de inclusión. ¿Qué son esas mujeres que te han enseñado? Esas mujeres, por ejemplo, en México, son las que pertenecen a las colectivas feministas, las madres buscadoras, las mujeres que luchan de a pie, no, las que salen a marchar cada 8M, las que todos los días nos estamos mandando mensajes de, oye, sucedió esto en tal lugar, en tal estado, bueno, hay que compartir, hay que seguir trabajando, porque aparte de, pues, de la música que comparto, pues, también estoy como en, no en lo público, pero sí en lo privado, como tratando de apoyar a mucha gente, ¿no?, a muchas compañeras sobre todo. Llega en un momento en donde creo que estoy, es cuando uno dice, creo que es el momento de seguir trabajando más y más, ¿no?, porque ya me conoció mucha gente y luego decimos, bueno, que nos conozcan todavía más, entonces, me tomó por mucha, por sorpresa, pero también en un momento donde tengo mucha inspiración y mucho compromiso para seguir, pues, transmitiendo estos mensajes, entonces, es como, qué bueno que llegó, porque entonces tengo una ventana más grande para dar estos mensajes a conocer de una manera más global, ¿no? Una velada dedicada a usted. Sí, muy, muy, muy feliz y honrada de este premio, de verdad que lo recibo con mucha humildad y me encanta estar al lado de estas otras tres mujeres que son mujerotas para mí, Diana, Vivir y Julieta. Diferentes campos son los que están reconociendo, pero el campo de usted regularmente no lo han hecho, no lo hacen, y entonces, me imagino que es un gran privilegio que una editora pueda traerse reconocida, ¿no? Sí, verdaderamente somos la parte que no todo el mundo conoce, pero somos la parte más importante, porque sin una canción no hay industria, no estaríamos aquí, entonces, representar a esos compositores y esos productores es una tarea que me la tomo muy en serio. Pues mira, dentro también de los equipos que existen en la academia, existe un task force que hace como todas estas elecciones, o hacemos todas estas elecciones año con año, es súper complicado porque hay muchísimas mujeres espectacularmente trabajadoras y exitosas en la industria, todas merecen visibilidad y reconocimiento, pero la bendición es que año con año se puede celebrar a grupos y nos quedan años y décadas para seguirla celebrando.